Uruguay, guerra de fútbol y campeones, en Minas, ciudad de las sierras, una historia de amor entre el campito y la plaza de deportes, te dieron vida para verte crecer en la cancha del estadio. Pero el tiempo pasó y desde el Walter Montero, con la humildad de los grandes, te paseaste orgulloso por las canchas de todo el país. Sos, fuiste y serás el sentimiento inexplicable, el momento inolvidable de pasión y locura que a vivir nos ayuda y que en la eternidad del tiempo, siempre, siempre estarás. Sobre un fondo de blanca pureza, una franja de rojo color, barbín pico viene a la cancha, tras el sueño de nuevo campeón. Una hinchada que siempre acompaña, más allá de alegría o dolor, una historia cargada de hazaña, son orgullos de su corazón. Sos rodigo de almuerzo apurado, para verte de nuevo jugar, sos aguante de cel alambrado, con el sueño de ser titular. Borjadoras del fútbol minuano, tu franja roja siempre serás. Sos la emoción en el llanto, sos la alegría en el canto, dale franja. Barrio olímpico formidable, barrio olímpico y bolosal, la alegría y la esperanza, en nuestros corazones siempre estará. Como hay goleros, no hay otro igual, se juega entero, igual que el surdo va. La línea media, esa atracción, cruce el tropoal, esta otra sensación, barrio olímpico formidable.